Chicos de YouTube, acá tengo un spinner importado de España que me trajo mi abuela cuando fue a España Este es mi spinner Este es el de Uriel y ese es el mío Gira y gira como Dios Uriel Como gira A ver, ¿de qué color es el tuyo? El mío es verde El mío es verde El mío es amarillo Y como ven, es un spinner y también mi abuela me trajo cosas de Sevilla como una toalla y una gorra Y ahí tengo un spinner